Esta noche, paseando te encontré por los bares de Estambul. ¡Qué coincidencia! Estoy enojada contigo. Estoy enojada con todos. Qué bueno que llegaste, así puedo desquitarme contigo. Mi papá murió. ¿Qué? ¿De verdad harás? Lamento tu pérdida. Pobre señor Tahir. Está bien, Ipek, basta. Viene aquí para olvidar las cosas y no para hablar de él. ¿Sigues enojada conmigo? ¿Es porque siempre están hablando de mí y Shannon? No te preocupes. Mejor bebamos para olvidar. Vamos a beber y a olvidarlo todo. Te advierto que cuanto más beba, peor hablaré de tu hermano. Hagámoslo juntos, porque estoy muy enojada con él. Pues saluda, entonces. Ya es hora del medicamento. ¿Puede hacerle daño con alcohol? Estaré bien, no te preocupes por mí. ¿Has escuchado que a la gente mala le va mal? No veo maldad en usted. Niña, qué ingenua eres. ¿No viste las noticias? No. Mira. Querida audiencia, continuamos con las noticias de última hora. En la mañana hubo un accidente en una carretera de Sarijer, en donde un auto chocó contra un muro y explotó. Según la última información, a bordo iba el exinspector Oflazda Delen, quien trabajaba en la unidad de crimen organizado y perdió la vida. El departamento de policía de Estambul no ha emitido ninguna declaración hasta este momento. ¿Por qué te molestas? ¿Debes estar contento? Porque Yengi-san está muerto. Oflazda está muerto. Todos los involucrados están muriendo uno por uno. ¿No crees que pronto nos tocará a nosotros? No digas tonterías. ¿Por qué te molestas? ¿Qué pasa, Leila? Leila!